Hola, esta vez vamos a trabajar ejercicios de pase en basquetbol. Como ya es de costumbre, debemos realizar nuestro calentamiento. Cada uno de estos ejercicios debes realizarlo según las repeticiones indicadas o en el tiempo de un minuto que será controlado en la clase. Usa una silla para apoyarte y realiza flexiones de brazos según las series y repeticiones indicadas. Para este ejercicio isométrico solamente debes mantenerte en esta posición durante 20 segundos. Haz tijeras con los pies mientras vas pasando el balón con un rebote entre los pies. Ahora realizaremos los distintos tipos de pase haciendo skipping y rebotando el balón hacia la pared. Utiliza dos objetos para señalizar tu espacio. Estos deben estar a una distancia de dos pasos. Realiza el pase hacia la pared y llega hacia el otro objeto dando pasos laterales. Realiza el paseo. En esta variante seguiremos haciendo los pases dando pasos laterales Pero esta vez antes de realizar el pase debes hacer un 8 con el balón entre tus pies I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen Oh every time I close my eyes I see my name in shiny lights Yeah, a different city every night Una vez que terminemos nuestros ejercicios acudiremos a nuestros hábitos de aseo y a la hidratación correspondiente Nos veremos en una próxima oportunidad